Y volvemos a hablar de inseguridad. Un patrullero de la policía de Cali fue víctima de un atentado sicarial. María Juliana Reyes, ¿cuál es el estado de salud del patrullero y qué se sabe de este caso? Andrés Televidentes, pues la versión que se conoce del caso es que el patrullero identificado como Sergio Gamboa salía en horas de la noche de su turno en la estación del Vallado, esto en el oriente de la ciudad, de camino a su casa, según las cámaras de seguridad, pues personas desconocidas en un vehículo le dispararon en varias ocasiones mientras iba de camino a su casa en el barrio Alfonso López. Este quedó herido en plena vía pública y lo atendieron. Y en las últimas horas las autoridades dieron las declaraciones con respecto al estado de salud de este hombre. El uniformado en este momento se encuentra en un centro asistencial, bajo pronóstico reservado. Él fue operado el día de anoche, va a haber, hasta el momento ha evolucionado bien y esperamos en el menor tiempo posible dar con la captura de estos responsables de este atentado cuando está uniformado, que al parecer lo que se ha podido salir hasta el momento fue por el trabajo que viene realizando, juicioso, dedicado. Esa es entonces la hipótesis de las autoridades y es que este patrullero había estado trabajando en la desarticulación también de las bandas que delinquen en el oriente de la ciudad, pero todo es materia de investigas.